En este vídeo vamos a ver dónde están todos los cupones de Amazon. Véis a la descripción del vídeo donde voy a dejar un enlace para que hagáis clic y os lleva directamente a la página. Ahora vamos a comentar las cosas más interesantes que yo veo. Lo primero es entrar aquí a ordenar por y darle a más reciente. Así vemos los cupones que acaban de agregar y no tenemos que estar siguiendo estas páginas web y estos canales de Telegram que existen donde gente nos informa con los cupones. Podemos saltarnos a ese paso ya que aquí lo podemos ver directamente, que no tiene mucho sentido. Otra cosa interesante es la opción de porcentaje de descuento, porcentaje de descuento donde podemos ver los productos que más descuento tienen. Aquí arriba. Y luego es interesante, aquí podemos buscar por departamento. De tal forma que, bueno, sí, queremos regalar algo pero no sabemos qué. Podemos meternos en alguna sección que le pueda interesar a la persona que recibió el regalo. Por ejemplo, si es un niño, pues lo metemos en juguetes y luego, pues aquí podemos ver todos los cupones que hay. Y así seguro que no surge alguna idea. Para aplicar el descuento, le damos a recortar el cupón. Ya vemos aquí que se ahorra un 40% y que será aplicable al finalizar la compra. A veces, en lugar del 40% te viene directamente en euros lo que se aplica. Desde aquí le tenemos que dar a añadir al carrito. Y ahora vamos al carrito, a la cesta. Y vemos que está aquí el cupón añadido. Sin embargo, todavía no está aplicado el descuento. El descuento lo vemos a la hora de tramitar el pedido. Ahora sí, ya lo podemos ver. Eran 6,40 lo que hemos ahorrado. Aquí también figura. Y ya tenemos el importe total listo para comprar. Nada más. Espero que os haya gustado. Un saludo y buen día. Chao.